Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión os voy a hacer una reseña de un mazo que he estado probando, lo he ido cambiando conforme lo he ido probando y es un mazo sencillo de sangrado, no tiene mucha estrategia de fondo ni extraña es sangrado con algo de sigilo, ¿vale? Nos vamos a aprovechar de toreadores de la cripta 2 y 3 fundamentalmente cripta 3, ¿vale? y todos van a tener presencia y ofuscación que es lo que vamos a utilizar Nos vamos a basar en este vampiro, Elena avanzada, ¿vale? que es un vampiro que, bueno, lo podéis conseguir sin mucha complicación no es complicado de conseguir y es un vampiro que dan en promocionales, en torneos y tal y cual pero que se encuentra fácil, ¿vale? Elena es un vampiro independiente no tiene dominación celeridad y ausped avanzada y bueno, luego tiene una serie de disciplinas que vamos a utilizar presencia y ofuscación a básica que bueno, que es un poco el malus que tenemos, ¿de acuerdo? y daimonium y tamaturgia que no vamos a usar en este mazo es de capacidad 10, grupo 3 y puede... y Elena tiene una habilidad muy particular, ¿vale? que dice que no paga costes de sangre por cartas de reacción que requiera ausped o dominación, ¿vale? cuidado, ausped o dominación es infernal con lo cual tiene el malus de que hay que pagar pulpa a levantarla y si la avanzamos es inmune al daño de demonio y tiene un nivel más de dominación y obtenebración que no es el caso no vamos a avanzarla, ¿vale? vale, pues vamos a jugar con 4 Elena 4 Susan Cadín que tiene la presencia y la aceleridad avanzada y ofuscación a básica y bueno, dominación que tampoco nos viene nada mal y aparte tiene un más o no a brez capacidad 7 no está nada mal y por último metemos 2 Antoniet presencia a osped avanzado y ofuscación básico y celeridad básico y Víctor Geral es una narca que tiene presencia y osped avanzado y ofuscación, dominación y celeridad básico, ¿vale? la fortaleza es lo que aquí no nos interesa la habilidad de Víctor es que tú y un vampiro tú y Víctor, perdón podés jugar cartas que requieren vampiro de la camarilla como si fuera vampiro de la camarilla y mientras Víctor es varón tú y Víctor podés jugar cartas que requieran príncipe como si Víctor fuera un príncipe no es el caso esta habilidad no la vamos a utilizar en esta balaja bueno, pues esta es este es el mazo la crista que vamos a utilizar ¿de acuerdo? vamos a colocarla por aquí muy bien y ahora vamos a empezar con las cartas máster bueno la crista son 12 cartas y la balaja son de 90 cartas de biblioteca bueno metemos un direct un sueño de la esfinge unos cuantos billén no muchos tres billén, creo sí tres billén un perfeccionista para cuando hagamos acciones nos salgan bien un middle view ofuscación tres nos va a hacer falta el skill de la skill de ofuscación yo no me gusta meterlas pero este mazo las necesita ¿vale? Elena la tiene a básico visto la tiene a básico todos la tienen a básico la ofuscación entonces claro necesitamos cualquier skill de ofuscación nos va a venir bien para nuestros vampiros una vessel un secure haven un art museum que esta carta me parece muy buena y es un hunting ground del observador ah bueno y un gemlo y este es el pad de máster que jugamos nada especialmente reseñable pero si son cartas que nos van a ayudar bastante bien acciones las acciones vamos a jugar 14 flurrios acciones ¿por qué? porque necesitamos a Elena constantemente enderezada Elena va a tener que estar constantemente enderezada ¿para qué? pues para deflectar que es de lo que se trata los deflectos le salen a Elena gratis porque es una carta de reacción de dominación entonces la idea es sangrar con el flurrios acciones ¿vale? y que Elena en avanzado y que Elena se quede enderezada bueno pues metemos 14 flurrios acciones 10 11 12 13 14 flurrios muy bien luego un poquito de ayuda con un par de entransemen por si hay algún aliado por ahí molestoso o que no os vais a ayudar y un corazón de la ciudad que bueno Elena tiene la presencia básica pero bueno lo más indicado es que no va mal darse a Elena pero quizás a Antoniet o a Víctor o a o incluso a Susan Cadín también creo que la tiene que viene a avanzar cualquiera de los vampiros que le metamos el corazón de la ciudad pues no está mal va a ser un extra para para nuestra función de sangrado un corazón de Nietzsche y y ahora el pad de modificadores de acción el sigilo que vamos a meter los encrow 3 algunos chaloway by night para el sigilo y si avanzamos tenemos la maniobra que en combates con inmortal y con potencia nos podríamos alejar no nos viene mal de nuevo utilizar la la skill de de ofuscación en las masters bueno tampoco metemos mucho metemos 3 chaloway by night eh class de gathering para el sigilo también 3 resist airgrass que a mi me parece una carta muy útil porque nos da sigilo con excelidad avanzada nos va a dar sigilo a Elena nos va a dar sigilo a Susan Cadín vale la mayoría tiene hay bueno la mayoría el 50% tiene seriedad avanzada y el 50% básica pero bueno la podemos utilizar también como maniobra presas para despresionar o más unos a sigilo me parece una gran carta 3 spinning mission 1 2 fácil en eye 1 fácil en eye y luego entramos ya en fuerzas de la personalidad que es una carta bueno una carta combo o un fin de combate o cuando lo lo utilizamos los vampiros deben quemar uno uno de sangre para bloquearnos y los aliados que no sean zombies la chambling order por ejemplo no le afecta esta carta no nos podrían bloquear vale para si tenemos un mazo de heraldos o de hombres lobos o de yo que sé o de wargules enfrente pues no nos bloquearían diría mira que no me paras párame con un vampiro un enquilcoo para elena y con lo que matamos con los aires of elation que claro la presencia avanzada pues la tenemos con todos los vampiros menos con elena pero bueno no está mal es un mazo sangrado o un mazo tres con cualquier otro vampiro pues metemos unos pocos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve aeros elation entonces claro de lo que se trata es de coger la lena jugarle un flurry of action y meterle el aeros elation vale con esto estamos haciendo un sangrado responsable de tres porque recordemos que elena tiene presencia básica y enderezamos a elena y ya no tenemos que pagar el coste del infernal al dejarla enderezada de acuerdo con los demás vampiros también podemos hacer lo mismo por ejemplo con su zancadín metemos el flurry of action y lo metemos de dos que cuela y nos la queremos jugar porque no la podemos jugar tres más le metemos un sangrado de cinco cuidado con este tipo de sangrado de acuerdo porque puede haber un archo investigación de por medio y nos pueden cruzar el vampiro esto es el riesgo que tú te quieras tomar y este es el emotive del mazo no tiene mucho más lo que sí vais a ver bueno las reacciones de lo que se trata es de que elena esté levantada para jugar los deflection gratis cualquier deflection cualquier sangrado para adelante y fuera para alguien que le caiga los deflection nos va a costar a la tía elena y metemos una generosa cantidad 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 13 deflection que no está nada mal creo haber contado 13 vale 13 deflection yo creo que es un número muy aceptable y 3 de la jinta 3 de la jinta porque bueno los mazos políticos están de moda así que nunca van mal en un principio este mazo yo lo había hecho un poco más con más deflection vale con 25 deflection pero no terminaba de funcionar porque elena no hacía nada solo deflectaba y claro pues lo demás pues no simplemente con no sangrar o sangrar muy poco o hacer otras acciones acciones políticas y tal pues pues no terminaba de funcionar el mazo pero cuando ya he cambiado y tenía muy pocos flurries tenía 8, 7, 8 flurries era muy poco el sangrado que tenía entonces lo he focalizado más he bajado el número exagerado de deflection que tenía y y ahora funciona bastante mejor el mazo 13 yo pensaba que tenía 14 deflection pero bueno 13 también está bien no está nada mal 13 deflection vas a tirar deflection para adelante sí o sí vamos casi seguro vas a tener mano por lo menos casi siempre deberías de tenerlo por último el combate en el combate metemos majesty como no podía ser de otra manera para finalizar el combate y enderezarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 majesty vale y carismatiaura metemos 4 para evitar los inmortal grapples 4 con el carismatiaura que no está nada más es un fin de combate también o a básico cancelamos una carta grapple un inmortal grapple de todas maneras debo recordar que tanto el majesty no lo puede jugar elena a superior no se podría enderezar pero el resto de vampiros sí vale puedes parar y puedes jugar tu carismatiaura para evitarte el inmortal cuando lo jueguen y un fin de combate vale son 9 majesty y 4 carismatiaura si eso si hubiera mazos de inmortal grapple en mesa y este es el combate que mete son 13 cartas de fin de combate o bueno un combate defensivo totalmente lo van a aprovechar casi todos los vampiros y si vienen a pegarle elena pues también lo puedo utilizar sin más y bueno una carta más un corazón de nichet perdón un score of the enochians vale para esos mazos de vampiros mini más falta por meter el cartón vanquit pero bueno metemos en trance así que si vemos un cartón por la mesa que nos interese lo podemos robar entonces si nos lo dejan vale si lo dejamos y también tenemos nuestro par de sigilo y tal el mazo yo os comento que cuando le hice los cambios y vale que los 25 de flexion lo dejen en una cantidad más razonable pues funciona estupendamente bien no creo que hice dos puntos de mesa creo que hice en una mesa y eso no está nada mal funciona muy bien y bueno la ventaja de elena que rediriges gratis la puedes vaciar con un villén o dejarla a 5 con un villén y venga solta de flexión de pie y cuando se pueda sangrar sangras y si no sangras con los demás vas a jugar muy bien con dos vampiros generalmente si puedes sacar a elena a elena y a y a susan cadín es como va mejor te va a funcionar el mazo porque antoniet le falta la celeridad avanzada entonces como mejor va a funcionar el mazo es con una elena y con una susan cadín que son las vampiras que tienen la celeridad avanzada que es lo que tú necesitas para sangrar y enderezar al vampiro con los flurrios de action poco más es un mazo sencillo no es muy complicado hacer y ya os lo he dicho que yo lo he probado y en mesa suele funcionar bastante bien espero que os haya gustado el vídeo disculpad las calidades y y cualquier errata pues comentadmela que la corrijo en las notas del vídeo nos vemos en el siguiente saludos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!